¡Qué bueno que continúa con nosotros en la Cámara 2 el día de hoy! Después de tener esta maravillosa actriz... ¡Ay, qué linda es la actriz! Hay que hablar, ¿no? No, queda así. Es que se pone así. Es que, ¿cómo se llama? Este, el moticio se pone así, que era muy nice, ¿no? Sí, yo mero le decía, oh, tisha, y le besaba todo el brazo. Ay, porque hablaba en francés. Ay, según... Pues es cocina fácil el día de hoy, ¿qué tal que preparemos unas pechugas de pollo con un pesto de cilantro y pistachos? Están muy fáciles de hacer, tengo mi procesador. Mi cilantro está perfectamente bien lavado. Cuidado con tu mano, maní. Están hasta abajo, te lo tenía que yo que bajar. Ahí está ya, mis hojas de cilantro están perfectamente lavadas, con agua y jabón. Luego las desinfecté con un tantita, bueno, con agua y con unas gotitas de cualquiera de estos desinfectantes que usted tiene a la mano. Luego las escurrí y los sequé perfectamente en toallas de papel absorbente. Esto es para que se pique perfectamente. Voy a poner pistaches. Los pistaches están previamente tostados. Gracias, corazón. Vamos a poner un ajo. Del ajo. Uno nada más. Voy a poner la pimienta de una vez. Pimienta de cachena. Voy a poner jugo de limón. Ya exprimido. Mocosa. Mande, mi niño. ¿Me puedes usar la sal, hermosura? La sal. Y sal. Digo sal y aceite de oliva. Voy por el aceite de oliva. Aquí está ya, ya le puse, gracias. Ah, ya. Manny, me estás probando, Manny Muñoz. Te estoy probando. ¿Cómo se llama? Bullying gastronómico. Ah, muy bien. Así se llama. Y bueno, tengo un mi horno prendido a una temperatura media. Ay, no sé por qué tengo tanta comensura aquí. Miren cómo tengo rojito. Te va a caer dinero. Pero aquí, algo me picó. Ay, no, ahí te cayó como... Miren. Algo te picó. Fíjate, sí, algo como que me picó. Mira, parecemos una marca que dice la unión de los colores. Eso. Blanco y negrito. Burra. Oye, tengo ya listo mi pesto. Es un pesto que está un poquito nada líquido. Lo necesitamos un poquito más espeso. Muy consistente. Como el que tengo yo aquí, mira. Ajá. Bien, eh. Vean, por favor, cómo me quedó. Me quedó más bien como una masita que como el pesto que usualmente hacemos, ¿ok? Te voy a pedir un favor. ¿Puedes ir a la cocina por un bowl chiquito? Un bowl o un ramequín. No, un bowl. No, un bowl. Y bueno, mis pechugas, aquí las tengo ya listas, están firmes. Y voy a hacerles una pequeña incisión. ¿De qué te reíste? Mocoso. Vamos a una pequeña incisión. Para hacerles una pequeña bolsita. Entonces, con mucho cuidado. Ay, Manny, vengo desde... Los otros foros y foros y foros. Aquí está. Ok, muchísimas gracias. De nada, madame, de nada. ¿Pero qué crees? Si era un ramequín. No, 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 no. Manny, eso es bullying gastronómico. Ahora, agarro tantito de mi pesto. Ay, que bien lo cortaste, Manny. Se me salió mi aquí tantito, estaba en puño aquí. ¿La gira qué? ¿La gira qué? ¿La gira qué? ¿La gira qué? No, la otra. ¿Cuál otra? Manny Muñoz, ¿dónde encierro, Manny Muñoz? Ahí está. Por haber hecho eso, Manny, ¿sabes qué te va a costar? Que holgazana va para afuera. Holgazana, pues bueno, sacala, va para afuera. Y mi palillito, necesitamos un palillito que viene corriendo. ¿El palillito? Ajá. Aquí está el palillito. Ya lo traigo, Manny. Hala para atrás. ¿Qué hago para atrás? Hacia la pechuga. Hacia la pechuga. La otra pechuga. Es bien importante que cuando vamos a servir, no olvidar quitar los palillos. Es muy importante. La pechuga es de cocina fácil, pero no porque sea fácil. ¿Qué? Aquí está. Es que no lo puedo hacer así, burris. Ahí está, Manny, ahí está. Cuidado con tu dedo. Sí, bueno, se ve lindo, pero no veo yo bien. No, mira, vuelta. En el espejo retrovisor. Miren qué bien le corta Manny y todo. O sea, hasta debiste haber sido como, no sé, doctora, no sé, Manny. ¿Cirujana plástica, por ejemplo? Lo hiciste muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Manny. Ahí está ya la bolsita. Agarramos tantito. Qué delicia. Muy bien, ¿verdad? No, se acabaron. El palillo. No, es horrible, señora. De veras, quita el palillito. Un día me tocó a mí uno en un taco, Manny, dorado. No, Manny. Ay, qué horrible. Desde ahí ya no pude hablar bien. Ahora entendemos todo. Temperatura media del horno me puedes pasar. Ya, yo la agarro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me llevo esto, Manny? Por favor, todo eso. Y este pesto, no te lo lleves, lo voy a ocupar para que cuando salgan las pechugas, yo los acompañe y les ponga tantito encima, ¿ok? Ok, Manny Muñoz. Pero les voy a contar algo que me pasó, que espero que no les vaya a pasar a ustedes. Ajá. Antes de haber usado la cuchara, tenía que haber separado la salsa. Por eso ya yo pidió el bowl, pero se me fue el santo al cielo. Y metí la cuchara donde tocó el pollo, mi pesto, y mi pesto va crudo. ¿Ok? Y bueno, esto ya por higiene, ya no, ahorita nada más lo vamos a hacer nada más. Muy bien. Pero ahorita antes de que termine el programa, voy a hacer un pesto nuevamente allá atrás. Ajá. Para... ¿Qué te lo hacemos? Suficiente sal y suficiente pimienta de mis pechugas, que van a quedar deliciosas. Vamos a ir al horno. Pero antes, ¿a dónde vamos, diles? Pues vamos a ir a un corte porque ya llegó nuestra querida Araceli Hernández, la cosmetóloga de cabecera, que nos va a traer unas sales exfoliantes de exfoliar la piel. Exfoliantes y exfoliando. Pero esto nos va a servir para unos hermosos regalos navideños. Y miren nada más lo que va saliendo del horno. Son las pechugas, Manny. Así somos aquí en Cocinemos Juntos. Son tus pechugas, Manny, qué bonitas. Son mis pechugas y miren nada más qué bonitas están. Están perfectamente bien cociditas, de un color lindo, muy bonitas y completamente rellenitas de pesto. Vamos a ir a un cartel comercial. Otra venimos, no se vaya. Esto es... Cocinemos Juntos.